Y aquí está tu hermana, Miguelina Ocio Y su grupo, Chubias de Bendición Junto a mi hermana, también cambia Cántalo así Camito, ¿por dónde vine? Camito, ¿por dónde voy? Te regreso a mi casa, donde tenga mi familia Cuanto antes quiero llegar Por este camino vine, por él mismo me voy Que mando muchos recuerdos de mis hermanos y amigos Y nunca te olvidaré No puedo evitar mi lento en esta desvenida Más consola este canto que llevo mi corazón No puedo evitar mi lento en esta desvenida Más consola este canto que llevo mi corazón Y al recorrer el camino, viniera el rey de gloria Para llevar a su pueblo Yo quisiera mis hermanos, que estemos todos allá Y en caso ya no regreso, de nuevo a este lugar Recuerda, recuerda que les decía No se aparten del camino que lleva a la vida eterna No puedo evitar mi lento en esta despedida Más consola este canto que llevo mi corazón No puedo evitar mi lento en esta despedida Más consola este canto que llevo mi corazón ¡Ajaj! 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 ¡Ajaj!